Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo subir un video para YouTube. Si ustedes son nuevos en YouTube, recién se han abierto un canal, yo les voy a mostrar a cómo hacerlo de una manera muy fácil y rápida. Bueno, para empezar, como ven, yo para editar mis videos utilizo el programa de Cantasia. Una vez que yo ya edité mi video, aquí como podemos ver, ya edité un video, lo que yo voy a hacer es guardarlo. Como yo lo guardo en Cantasia, me voy a la opción que aparece en la parte derecha superior, donde dice compartir, lo selecciono, luego archivo local, luego voy a dar a aceptar y ahora me aparece una ventanita. Voy a darle clic aquí en esta flecha desplegable y voy a seleccionar MP4 hasta 720, es decir, va a ser una resolución de HD. Luego voy a darle siguiente y aquí yo voy a colocarle un título. Entonces voy a colocarle brillo. Es un nombre opcional, solo es un nombre para reconocer el nuevo video que estoy guardando. Ojo que este nombre no va a ir en YouTube. Luego que ya coloqué el nombre, veo que se va a guardar en mi carpeta de Lau, Documentos y Cantasia Studio. Una vez que ya están estos espacios llenos, simplemente voy a dar finalizar. Y como ven, aquí me aparece un pequeño cuadrito que dice procesando el proyecto. Es decir, que ya me está creando el video. Aquí toda esta línea se tiene que llenar. Vemos que va en 7% y se tiene que llenar hasta el 100%. Solo tenemos que esperar. Y listo. Como vemos, ya se completó el 100% de Cantasia. Bienvenido. Y automáticamente me abre el video que ya se creó. Si yo me voy a la carpeta donde se ha abierto, vamos a cerrar esto, lo minimizo. Recordemos que se guardó en mi carpeta de Lau de Documentos. Me voy a Documentos. Y aquí en Documentos yo tengo una carpeta que es Cantasia Studio. ¿Y qué nombre lo coloqué? Lo coloqué el nombre de Brillo. Lo selecciono a esa carpetita y aquí me aparece el video. Entonces este video ahora sí yo lo voy a subir a YouTube. ¿Cómo se hace eso? De esta manera. Para esto ahora me voy a ir a Google Chrome y voy a abrir YouTube para ya poder subir mi video. Espero un momento a que cargue. Y como ya aquí en YouTube yo ya tengo mi canal abierto. Ahí está la cuenta abierta. Simplemente me voy a ir a la parte superior derecha en donde dice crear. Lo selecciono. Y ahora selecciono subir video. Espero un momento a que me aparezca una ventanita. Listo. Ahora ya me apareció la ventana de subir videos. ¿Qué dice aquí? Seleccionar video. Lo selecciono. Y voy a buscar el video. El video lo colocamos de nombre Brillo. Como recordarán lo guardé en la carpeta de documentos en Canthasia Studio y con el nombre de Brillo. Es más aquí está la carpeta. Y aquí está el video. Lo selecciono y luego voy a dar a abrir. Espero un momento a que se suba. Listo. Ya se subió. Y ahora sí ya vamos a empezar a completar todo lo que YouTube nos está pidiendo que llenemos. Voy a escribir el título. Luego voy a escribir aquí una pequeña descripción. Aquí más o menos voy a escribir lo que yo hablo en el video o que van a ver en el video. Entonces es algo pequeñito. Listo. Una vez que ya escribí una pequeña descripción, voy a bajar. Me aparecen aquí algunas opciones que vienen del video, ¿no? Pero como yo no quiero ninguna de estas opciones que me está dando YouTube, yo he creado mi propia miniatura. Entonces aquí simplemente voy a darle click en donde dice subir miniatura. Mi miniatura lo he guardado en mis descargas y tiene de nombre brillo mi miniatura. Lo selecciono y ahora doy a abrir. Y esa miniatura es la que va a aparecer en mi video de YouTube. Ahora en lista de reproducción yo tengo listas. Yo he creado listas. Como este es un video de internet, simplemente aquí voy a seleccionar internet y le doy listo. ¿Qué más? Aquí no lo toco, no lo toco y me voy a ir a mostrar más. En mostrar más y me voy a ir hasta las etiquetas. Ojo que aquí en etiquetas es una de las partes más importantes cuando subes un video. Todas las etiquetas con las que tú colocas en este video es como lo van a encontrar tu video. Entonces voy a colocar algunas para que este video no se haga muy largo. Pero ya con mucho más paciencia ustedes van a ir colocando las etiquetas ideales. Entonces voy a colocar aquí el título. Siempre coloco yo de etiqueta el título. Control C, voy a borrar, le doy en X. Listo, ahí ya coloqué una. ¿Qué más puedo colocar? Aumentar o disminuir el brillo. Y así voy a ir escribiendo las etiquetas. Y listo amigos, una vez que yo ya escribí mis etiquetas, si nos damos cuenta aquí me faltan unas 60 por ahí porque a lo mucho me dejan escribir 500 palabras. Entonces ya luego lo voy a ir llenando. Luego que ya escribí todas las etiquetas que quiero que aparezcan en mi video. Ahora esto de aquí yo no lo lleno, lo dejo así por defecto. Y ahora simplemente me voy a ir aquí en la parte inferior. Vemos que dice siguiente, lo selecciono. Y aquí me aparece la opción de monetización. En monetización aquí vemos que hay un cuadrito que dice seleccionar. Le doy clic y quiero que sea una monetización activada. Voy a seleccionar activada, le doy listo. Y esto lo dejo ahí por defecto. Luego voy a dar siguiente. Aquí en idoneidad. Aquí en idoneidad del video se refiere a que si tu video tiene un lenguaje inapropiado, si tiene contenido para adultos, violencia, todo eso. Entonces como mi video no tiene nada de eso, me voy a ir hasta el último, hasta el último. Y voy a seleccionar ninguna de las opciones anteriores. Le doy clic y automáticamente en la parte derecha me aparece aquí. Aquí este botoncito que dice enviar clasificación. Le doy clic, pero un momentito. Listo, dice se aguardó la clasificación. Una vez que ya hice eso, me voy aquí a siguiente. Y aquí en elementos, aquí en elementos de videos, yo puedo agregar los subtítulos. Por ejemplo, puedo agregar a la pantalla final. A mí sí me gusta agregar en la pantalla final otros videos. Le doy clic en donde dice agregar. Y aquí me aparecen plantillas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me aparezca esta plantilla de dos videos. Esto quiere decir que cuando finalice el video, me aparecen así. Al último, al último me aparece esta, aquí un video y aquí otro video, ¿no? Al que necesita ver uno de esos videos, simplemente daría clic y listo. Entonces es para eso que sirve, ¿no? Le doy clic y ahora doy guardar. En agregar tarjetas quiere decir que se va a promocionar más contenido de mi canal durante mi video. Entonces, como en algunos videos hago eso, voy a hacerlo ahorita. Voy a agregar tarjetas. Voy a darle clic en agregar. Y aquí voy a agregar tarjetas. O sea, quiero que se promocionen otros videos, pero que sean referentes al tema también. No sé, bueno, en mi caso yo no coloco cualquier video, sino que sean referentes al tema. Entonces, simplemente voy a darle clic en donde dice video. Y aquí, en buscar tus videos, yo voy a buscarlos, ¿no? Puedo buscarlos manualmente o en todo caso por nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo un video, activar el modo oscuro, le doy clic y aquí ya me apareció un video. Es más, así es como aparece. Así es como aparece una tarjeta. Protege tus ojos, así. Quiero que me aparezca otro video, que se promocione otro video mientras el video se está reproduciendo. Entonces voy a moverlo, voy a moverlo para que no se aparezca en el mismo lado. Para esto, el pulsor lo llevo hasta aquí, a la parte inferior donde está esta línea y lo voy a mover. Más o menos quiero que en esa posición me aparezca el otro video. Nuevamente voy a dar clic en tarjeta, luego en video. Y aquí, por ejemplo, me aparece otro video, ¿no? Y así, amigos, es como se iría agregando las tarjetas. Una vez que ya agregué todas las tarjetas, simplemente voy a darle clic en guardar. Como vemos, está guardando y listo. Aquí está el check. Ya se guardó. Ahora voy a darle siguiente y aquí en verificaciones dice derechos de autor, no se encontraron problemas porque yo no estoy copiando alguna información de otro autor. No, no hay una copia, no hay un plan. Y donde da para anuncios dice que es apto y aquí aparecen los checks, ¿no? Ahora voy a darle siguiente y aquí ya en visibilidad es cuando ya se va a publicar el video. Yo lo puedo publicar en privado, en no listado, en solo para miembros o en todo caso en público. Como yo quiero que todos lo vean, por mi fuera todo el mundo lo viera, sería mucho mejor. Simplemente voy a darle clic aquí en público y aquí que dice cualquier persona puede mirar tu video, ¿sí? Porque quiero que todos lo vean, ¿no? Y puedo también subirlo el video como una configuración en estreno. Como en mi caso yo lo subo sin estreno, simplemente lo publico. Le voy a dar clic en público y ahora sí voy a darle aquí clic en publicar. Le doy clic, espero un momento y ahora sí ya se publicó mi video. Es más, aquí dice se publicó el video. Así es como aparece con esta miniatura. Aquí está el título y también el día que se ha publicado. Si yo lo quiero ver, aquí dice vínculo del video. Le voy a dar clic, espero un momento. Bienvenidos a un nuevo video para oveja text. Ahora vemos aquí que dice brillo y color. Y como ven ya se publicó mi video. Y listo amigos, espero que les haya gustado el video. He tratado de hacerlo de una manera muy fácil. Espero les guste, no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós. 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 Adiós.